El día que tú te alejes de mí Mis tristes ojos van a llorar El día que yo me quede sin ti Me llenaré, me llenaré de soledad El día que yo jamás vuelva a ver La luz que el sol le coja en tu mirada El día que yo te pierda tal vez Me envolverá, me envolverá la oscuridad El día que siente el dolor De verte lejos de mí El día que no oigas mi voz Y ya no tendré, ya no tendré por qué vivir El día que me faltes tú Mis pasos se detendrán Por un camino sin luz No debes seguir, no debes seguir si tú no estás El día que siente el dolor De verte lejos de mí El día que no oigas mi voz Ya no tendré, ya no tendré por qué vivir El día que me faltes tú El día que me faltes tú Mis pasos se detendrán Por un camino sin luz No debes seguir, no debes seguir si tú no estás No debes seguiris No hay que decir suerte No debes seguir No te conve